Hola chicos, aquí Molle HTF en otro video, hoy haré la parte 2 de los ships más raros de IP3 Friends, sin más que decir empezamos. En el puesto número 5 está Snifles por Splendid, y pues yo no entiendo el ship XD ya que Snifles es el fan número 1 de Splendid. Que suerte que no encontré imágenes tan raras de estos watchos, pero mejor avancemos con el siguiente. Puesto número 4 está Igles por Petunia, y pues este ship no tiene nada que ver, porque en la serie se supone que Igles ama a Kudles y Petunia ama a Andy, y pues yo nunca sabré quien las junto. Puesto número 3 está Andy por Russell, y pues como será posible esto. Andy no tiene manos pero la gente lo dibuja con manos, pero aún así odio el ship, porque Andy y Russell nunca interactuaron en la serie. Puesto número 2 está Flippy por Kudles, este ship es muy raro ya que en el episodio cuando Lumpy se queda sordo, Flippy vuelve a ser bueno y en el momento en el que casi mata Kudles con un helicóptero, la gente debieron shippearlos después de que el helicóptero los matara a ambos XD. Y en el puesto número 1 está Mime por Russell, y por qué shippean estos dos. Solo fue una vez que se vieron en la serie, y pues yo no entiendo por qué la gente shippean a los que apenas interactúan. Cuando me vaya a dormir lo primero, que voy a preguntarme por qué shippearon a Mime y a Russell xDD. Bueno chicos espero les haya gustado el vídeo, espero volvarnos a ver algún día y nos vemos a la próxima. Adiós.